Un gusto estar acá con mi equipo, como siempre, y bueno, saludos, saludables, ¿vale? Realmente siento muchas emociones, ya que yo en el 2011, en este mismo escenario, quisiera llamar a las personas que han causado este Congreso, que es el profesor Jaime Aguilera y Marco Flores. Un fuerte aplauso. Bueno, ¿cómo se siente Valeria? Muy hinchosa de estar aquí el día de hoy, con tremendos profesionales y atletas. Y adelante siempre con la idea, siempre de dejar a los alumnos que entran, tienen que darle, meter una mentalidad que está positiva siempre. Y yo estoy muy agradecido con todo el pueblito de la calle. Para que la comunidad siga creciendo, nos sigamos apoyando, me gustaría que los gimnasios, en sí, nos podamos unir con una buena causa. Así que nada, estoy muy feliz, muchas gracias. Y bueno, vamos a dar inicio este Congreso con un tema de nutrición con la licenciada. Don Cicenita Valeria Valeria. Bueno, muy buenas noches para todos, nuevamente bienvenidos. Soy Valeria Aguerli, nutricionista, dietista, y como les mencioné, me siento realmente muy feliz. No hay una verdad absoluta, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Yo puedo tener mi concepto, ustedes pueden tener su concepto, pero es algo que yo vengo aplicando con tanto mi persona como con los distintos atletas que nosotros llevamos en el gym. Ahora, los procesos de oxidación de grasa. En sí se simplificaría, ¿en qué? En lo que es un déficit calórico, si pueden ver, la base de la pirámide, ¿no? Lo que es un consumo en sí equilibrado, podríamos decir, o ajustado de los macronutrientes. En tu proceso de oxidación de grasa. Es por eso que nosotros recomendamos ese cardio de ayunas. No les decimos, vayan y corran, que quede la lengua de corbata. No, porque tampoco es lo ideal. ¿Cómo oxidamos grasa? Con oxígeno, oxígeno, ¿bien? Oxidación de grasa, una caminata rápida, sin llegar a ocasionar esa falta, digamos, que te queda sin aire. La fuente de grasa que vas a estar incorporando, como por ejemplo la palta, igual va a hacer que esa liberación de glucosa sea de una forma más progresiva y gradual. No vas a ocasionar esa elevación de la glucosa, elevación de la insulina, y luego lo que es una hipoglucemia reactiva. Que a los 40 minutos después de su desayuno, ya quieren irse a dormir de nuevo. ¿No? ¿Por qué? Porque realmente elevaron demasiado la glucosa, elevaron, ocasionaron lo que fue un pico de insulina en sangre, y vuelve a caer de golpe. O pasa que cae de golpe y otra vez tienen hambre. A los 30 minutos, 40 minutos, ya están buscando que picar. Pero dicen, yo no sé qué pasa. Yo como poquito en el desayuno. Ya hay que comer después, no sé, me como un chifilo frito. Y después, unos maní. Cada hora están comiendo algo, si se dan cuenta. Terminan, tal vez son pequeñas cantidades, pequeños volúmenes de alimentos. Pero si ustedes lo suman, termina superando su requerimiento calórico que sacaron para un mantenimiento. ¿No? Entonces, la idea es poder tener horarios para sus comidas, para sus descansos, para sus entrenamientos. Porque el cuerpo se adapta a todo lo que nosotros realizamos con él. ¿Bien? Es importante el tema de la suplementación. Como por ejemplo, lo que es multivitamínicos. Nuestro cuerpo, aunque no la crean. Muchas personas dicen, pero vitaminas y minerales. O sea, son micronutrientes. Pero realmente son tan, pero tan importantes en nuestro cuerpo. Porque realizan muchísimas funciones. A nivel, tanto hormonal, a nivel metabólico, sistémico, ¿no? En general, en nuestro cuerpo. Vitaminas del complejo B realizan importantes funciones sobre el propio metabolismo de lo que son los carbohidratos. La conversión para transformarlos en energía. Lo que es la vitamina C, lo que es la vitamina A, la vitamina E. Muy bajo, ¿qué pasa? El cuerpo empieza a producir más grelina. La grelina es esta hormona que te da esa sensación, o en sí te da hambre. Te ocasiona ese apetito, esa hambre. La leptina es la que regula tu apetito. La suplementación. He recibido atletas que me han llegado, se podría decir, con una lista larga. Hablando directo de fármacos. Pero no consumen un solo suplemento esencial. Hablando así abiertamente, el tema de la farmacología. ¿No? Entonces, hay que ver más allá de simplemente una alimentación de pollo y arroz. Ya eso no aplica ahorita. Entonces, es muy importante cuidar todos los sistemas. Abarcar todo. Un todo. Un todo. Es una fórmula nuestra. Todo es nuestro. Sí, así es. Bueno, como dice Dani, es un proyecto que ya vamos trabajando como 18 meses, un año y medio. Ha sido pensado especialmente para los atletas que compiten, especialmente lo que es Dragon Rice. Como mencionó Valeria, hay que cuidar el segundo cerebro por un producto 100% sin saborizantes, sin colorantes, lo que es Dragon Rice. Ahí está la marca de suplemento en Bolivia. Se llama Mr. Fit Nutrition. Viene en barra de proteína, proteína en polvo, cremas en maní, ganadores de peso, que ya van a salir todos con registro de Senasac. De lo que es un alimento de fácil digestión, fácil absorción antes de su entrenamiento y después de su entrenamiento que mejore la absorción de los nutrientes. Dani va a hablar algo y a ver qué onda, a ver qué es lo que él dice. Dice que lo que él dice tiene razón, tiene sentido. Si tiene bien, ustedes absorben, si no, también. O absorben lo que en el transcurso de lo que voy a hablar tenga sentido para ustedes. Vamos a hablar de marketing y marca personal en el fitness. Lo que más importa cuando creas contenido es la intención. ¿Por qué la persona decide? ¿Por qué le parece importante? ¿Por qué le parece interesante para esa persona? Un experto en marketing. Miren acá a la izquierda, donde han visto, díganse han visto, un show de motorismo que regala cinturones acá en Bolivia a los absolutos. Esos cinturones son únicamente y exclusivos de los campeones absolutos de esa carrera. El campeón absoluto de cada categoría va a llevarse, aparte de la medalla, aparte de su copa, que está llegando de Brasil, son las mismas, precisamente las mismas del mismo productor que hace la bandera de Brasil y hace la del Mister Olimpio. Fuimos allá, nos contactamos con él, todo lo logístico de traslado, pero van a ver la calidad y nivel. El año pasado entregamos como 15.000 bolivianos. Para cada categoría fue como 2.500, 3.500 y el óvero fue 4.000 de culturismo. Este año vamos a entregar casi 30.000 bolivianos. El ganador de culturismo gana su categoría, gana su óvero, ahí está el dinero. Nosotros no queremos ensuciar nuestra marca, hay que cuidar la marca personal, no queremos manchar, queremos entregar ahí mismo el dinero. Su inscripción ya la tienen ganada. Obviamente tenemos la medalla de oro, de plata y de bronce. Y algo es de un evento a nivel internacional. ¿Usted ha visto esta mochila? ¿Es un evento pro? ¿Sí? ¿Han visto? Yo siempre la he querido tener. Y yo siempre digo, voy a dar lo que a mí un día me haya gustado que den. Esta mochila va a ser al mejor posador. Entonces, estamos pidiendo a todos los atletas que lleven su música de un puerto USB. Y esta va a ser entregada para el mejor posador. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.